Bueno Florencia, felicitaciones, un partido durísimo, les costó más de la cuenta pero lo pudieron sacar. Sí, nada, por suerte pudimos sacarlo, era un juego muy importante porque veníamos uno a uno y nada, este puntito la verdad que nos pone muy contentas, pero sabemos que no podemos regalar nada, que todavía no terminó esto. Fue un partido que fue muy duro y muy físico, ¿cómo les cayó eso también en el juego de ustedes? Que son más el juego de mover la pelota y de ir más en transición y no tanto en un juego estacionado. No, la verdad que eso nos complica un poco a veces o nos pone un poco, o sea nos saca un poco, pero nada, intentando sacarlo como sabemos y jugando también físico, porque si el otro equipo juega físico y deja jugar físico, también intentar jugar un poco más físico. ¿Dónde pensás que estuvo la clave para el triunfo de hoy? En eso, que en un partido muy cerrado, que hasta el final no se sabía para quién iba. Y nada, y no bajar la cabeza, saber que podía ir para cualquier lado, pero que lo queríamos nosotras y nada, eso, darlo todo hasta el final. ¿Cuánto pesaba en ese último momento cuando los jueces estaban mirando a ver si había sido falta, si no era falta, que el reloj en vez de bajar subía? ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes? No, nerviosismo, porque también estábamos confiadas. Yo no estaba en la jugada, no sabía si había sido falta o no, porque no la vi, pero las jugadoras que estaban ahí decían que no había sido, entonces confiando en que no había sido FAU, y nada, esperando a ver cuánto tiempo quedaba y eso, porque fue rarísimo. Se festejó como un doble más, ¿no? La verdad que sí. ¿Y ahora qué queda para lo que viene el miércoles? Sabemos que hay un fallo en el medio, no sabemos lo que va a pasar, ¿se puede llegar a decir que tal vez Carolina pueda no llegar a estar o no? ¿Qué les cambia el que no llegue a estar Carolina, por ejemplo? Y no, Carito es una jugadora mega importante en el equipo, lo pueden ver, o sea, es súper protagonista y yo creo que, o sea, la necesitamos, pero está, que si no la tenemos, vamos a darlo todo, la que capaz tenemos un poco menos de minutos o coso, y nada, intentando verlo mejor siempre, preparándonos para ganarlo. Es que ahora es eso, ¿no? Son 40 minutos y si lo ganan, se termina la liga y vuelven a ganar el título una vez más. Sí, sería muy lindo, la verdad. Bueno, Florencia, a ver si la encuentro, porque está en el medio de la campera, no sé si sacar, ahora sí, como fuiste la jugadora más resistente del plantel, hoy en Malvin, te entregamos el premio de Poxipol, no sabemos si sos de arreglar algo o no, si se lo da a tu viejo, pero para algo va a servir en casa seguro. Muchas gracias. Toma arriba. Así pasó, Florencia Pansola por los micrófonos de básquet total en el triunfo de Malvin, 62-61 poniendo la serie final 2 a 1.